Hoy, 9 de marzo de 2015, mi nombre es León Enrico Herrera, representante del Movimiento Pedro Higo Vistel del Frente Orlando Zapata Ramayos y de la Comisión Central Opositora en la provincia de Ciudad de Ávila. En el día de hoy, inauguramos el Club de Ollentes de Radio República en la vivienda del Matrimonio Opositor Morayna Fleita Escalora y Osnerica Menate Carvallo, en la comunidad Limones Palmero del municipio de Majagua de la provincia de Ciudad de Ávila, los cuales son fieles oyentes del fabuloso programa radial de Radio República y han logrado promover la simpatía entre vecinos y amigos, el laborioso trabajo del colectivo de Radio República, voz del directorio democrático cubano, por lo que estamos felices y exhortamos a que sigan así, alimentándonos con palabras de esperanza. Les paso a continuación a algunos de los integrantes del club. Morayna Fleita Escalora, soy fiel oyente de Radio República, que es como un suelo de libertad y esperanza para el pueblo cubano. A través de sus programas recibimos las noticias sin censura y nos educamos en la verdadera historia de nuestro país. Mi nombre es Osnerica Menate Carvallo. Quiero resaltar que aparte de que ya se ha hecho y hoy se inaugura el Club de Ollentes de Radio República en mi vivienda. Hay más personas que quisiera mencionar sus nombres, pero ellos prefieren permanecer en el anonimato por temor a la represalia de la dictadura de los castos, que están sintonizando la emisora en sus casas y que me han manifestado que les gustan mucho los programas. Hay un matrimonio joven que yo sé que me va a estar escuchando, que me dijo que le pidiera a María Antonieta Lima que pusieran en su programa sencillamente mujer, si se puede, poemas de José Ángel Bueza. Por otra parte, quisiera agradecer a ese valioso colectivo por ese maravilloso trabajo y esfuerzo que realizan con nosotros aquí en la isla. Les exhorto a que continúen como hasta ahora. Ustedes son nuestra familia, nuestra guía, nuestros compatriotas. Desde aquí es el Limones Palmero, más agua de Cebolla Ávila, su fiel admirador y oyente, Omneri Carmenate Carvallo.